Benito Castro, que a través de un comunicado pide oraciones para su hijo, está intubado. Diosito lindo, yo sé que la vida tiene que presentarme las facturas. Bueno, me tocó pagar y me dijo un doctor amigo, que no tenía por qué engañarme, me dijo, se puso muy mal. Por eso me preocupé, por eso me mortifiqué. Benito Castro pidió el apoyo de sus seguidores debido a que su hijo Benito Jr. se encuentra internado en un hospital de McAllen, Texas, ya que su diabetes se complicó al punto en el que él necesitó ser intubado. A través de su perfil de Facebook, el presentador compartió que está muy preocupado y triste, ya que su hijo ha sufrido varias complicaciones en diferentes órdenes a causa de la diabetes. Por el momento, Antonio Benito está sedado para que los médicos lo puedan tratar, pues tristemente su estado de salud es delicado, según lo que explicó Castro en su publicación. Con sus propias palabras, él mencionó Amigos de la vida, del amor y del Facebook, estoy muy triste, pasando por uno de los momentos más doliosos de mi existencia. Mi hijo Benito está internado en un hospital de McAllen, Texas, big **** de su diabetes que lo tiene intubado y sedado. Según detalló el protagonista de Criada Maravilla, sufre afectaciones en los riñones y en los pulmones. Para cerrar su mensaje, el actor confesó que es tal el estado de su primogénito, que a él solamente le queda orar por su mejora y pedir a su público porque también lo tengan en sus oraciones. En este mensaje, él también escribió, Espero comprendan el que no entre yo en más detalles, pues mi dolor y tristeza me impiden ahondar en este asunto. Solo les pido de todo corazón que lo incluyan en sus oraciones y rueguen porque logre salir avante. Hasta el momento se desconoce cómo se encuentra Antonio Benito, pero el actor de Guareja de Mi Vida compartió en redes sociales otro mensaje en el que agradeció todo el apoyo que recibió y comentó que esta situación lo mantiene triste y preocupado, ya que él incluso tampoco sabe qué le sucederá a su hijo. En otro mensaje, él comentó, Ha sido un día muy intenso, ya que llevo varios días conteniendo mi tristeza, nublado por la incertidumbre y desesperación. Antes de que Benito diera a conocer que su hijo se encuentra hospitalizado, aceptó una llamada con Gustavo Adolfo Infante, con quien se mostró animado y con su usual humor. Según la Mayo Clinic en Estados Unidos, aproximadamente uno de cada tres personas que tienen diabetes puede tener la enfermedad renal, nefropatía diabética, una de las complicaciones que se presentan en los diabéticos, ya que sus vasos sanguíneos se ven dañados, así como otras células de los riñones. Esta enfermedad a veces puede ser tan delicada que llega a ser insuficiencia renal. Asimismo, en la diabetes en algunos pacientes, influye de forma negativa en la función de los pulmones, inclusive les complica el respirar con normalidad cuando estos están dormidos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.